Olvidada durante años por falta de interés y bajos ingresos, la apicultura parece estar renaciendo en la comunidad mexicana de San Mateo, Osolco, donde Antonio Lorenzo Hernández ha roto los esquemas. La comunidad de Hernández se encuentra en el estado de Puebla y se caracteriza por la migración de sus habitantes hacia Estados Unidos y la producción de maíz. Por esto, que un apicultor se arriesgue a hacerlo, como Antonio, es un acto que raya en la rebeldía pero que ha tenido un dulce desarrollo. Lorenzo, quien retomó el oficio de su padre, ama a las abejas porque son las que le llevan el sustento a la mesa y porque le hacen valorar más a cada una de las especies que existen en el planeta. Los cuidados que se les debe de dar a las abejas es tener el cajón apropiado, bien sellado, bien… es de madera, todo es de madera, entonces la madera no tiene que estar ahí ya muy podrido, con muchos hoyos, tiene que estar perfectamente bien sellado. Como decía, el alimento oportuno, el saber identificar las enfermedades que llegan a tener. Según los datos de la Secretaría de Agricultura Mexicana, en 2019 México produjo 61.900 toneladas de miel, un aumento del 6,1% respecto al promedio de los últimos 10 años. El gobierno mexicano considera la apicultura como una actividad de gran importancia social, ya que dependen directamente de ella más de 43.000 productores. Antonio Lorenzo es un orgulloso miembro de ese gremio desde hace 8 años y ahora ya tiene su propia marca, Apícolas Iguatlán, que se consume en su municipio, en Puebla capital y en el central estado de México, y que además está certificada por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que avala que es un producto 100% natural. ¡Gracias!